Sus Caballos.com, la fundación Confe Paso y Adopaso, invita a todos los amantes de los caballos de paso a la 12ª mundial, que se realizará en las hermosas playas de Punta Cana en República Dominicana, del 19 al 22 de noviembre. El Parque Ecuestre Los Establos, el cual tiene una extraordinaria infraestructura, recibirá los mejores exponentes de cada uno de los andares. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!